Contigo yo he vivido sin importar querer, tantos recuerdos y no son de ayer Tantos momentos, tantas miradas perdidas, las he recuperado cuando llegaste a mi vida Contigo yo he vivido sin importar querer, tantos recuerdos y no son de ayer Tantos te amo, tantos momentos contigo, los hemos recordado desde que éramos amigos Hoy me puse entre tus brazos y me puse a recordar, desde aquel lindo lugar cuando te llegué a mirar Recuerdos y no de ayer, en mi vida se me olvida, ya que contigo he pasado tantas caricias heridas Momentos inolvidables que en sueños no conseguí, porque me devolviste la vida cuando te conocí No me gusta verte sola, me tienes a cualquier hora, comprendo mucho, te aprecian pero soy quien más te adora Aquellos lindos recuerdos como las cartas que diste, me das cariño de sobra como lo prometiste De un amor de verdad es muy difícil de encontrar, tuve la suerte de tenerte, no tuve por qué buscar Tanto tiempo de escuchar tu voz se volvió una adicción, si quisiera desvivirte sería la perfección Porque quien como tú que al camino le dio luz, nunca hiciste el volarillo acostumbrado a un autobús Cada momento contigo te lo juro que lo guardo, que nunca se te olvide, no me olvido de estos ratos No me olvido de estos ratos No mi papel en mano para narrar nuestra historia, no sé dónde empezar porque los recuerdos me sobran Tanto tiempo contigo, tanto momento a tu lado, eres la primera persona a la cual yo he amado Sentado en la cama, amor eres en lo que pienso, empecé a recordar la escena de primer beso Te quiero, bueno más exacto es un te amo, guardo los momentos siempre que hacían a tu lado Tantos recuerdos que siempre me ponen tan alegre, no te preocupes amor la historia será por siempre Dedicada para la niña de mis recuerdos, juntando las manos sabes que podemos hacerlo Tus besos me derriten, tus ojos me dan valor para olvidar todo lo malo que un día pasó El primer te amo para mí es inolvidable, contigo he pasado los momentos más agradables Cada momento contigo es un recuerdo valioso, apenas te vas y por verte ya estoy ansioso Son tantos recuerdos, fotos y cartas guardadas, tantas caricias y tantas miradas Contigo yo he vivido sin importar querer, tantos recuerdos y no son de ayer Tantos momentos, tantas miradas perdidas, las he recuperado cuando llegaste a mi vida Contigo yo he vivido sin importar querer, tantos recuerdos y no son de ayer Tantos te amo, tantos momentos contigo, los hemos recordado desde que éramos amigos